Nosotros desde que tuvimos conocimiento abrimos una investigación tanto en el 112 en el Servicio de Emergencias de Osaquidecha como en Chagorrichu para saber exactamente cómo fue la atención que se le dispensó el domingo a la tarde y el lunes a la mañana. Lo que sí yo puedo transmitir, porque lo sé y he escuchado en las grabaciones, es que en ningún momento se le planteó que pidiera ninguna ambulancia a Miranda ni a Burgos. Y lo que optamos cuando solicitaron el servicio, la coordinadora médica optó por enviar al médico de Treviño en vez de enviar una ambulancia. Por lo tanto, la versión de la familia que asegura que pidieron la ambulancia, pero se les dijo que llamara a Burgos, ¿no es cierta? No, yo no he oído la versión de la familia. Yo lo que sí tengo claro, y además ahí están las grabaciones en el 112, de que en ningún caso ninguna persona, ni de Osaquidecha ni del 112, cuando se le solicita el servicio, transmiten que hay que pedir a nada a Miranda o a Burgos. Eso no es verdad. Probablemente el acto tan desgraciado que es y el nerviosismo que tiene que impinar en estos momentos pues hace que igual uno no es muy consciente de las palabras, pero en eso está grabado. En cualquier caso, yo lo que sí quiero transmitir es que para nosotros es muy importante que los servicios funcionen bien, para nosotros es muy importante el que no fallezca una persona por un mal funcionamiento de los servicios. Es muy importante, especialmente en el caso de los niños y nosotros, desde luego, por interés de la familia y por interés propio, sin ningún género de dudas, vamos a ver una investigación que ya está abierta y está en curso para esclarecer cuál fue la solicitud, cuál fue la conversación, por qué se mandó el recurso que se mandó y no otro, cómo fue la asistencia en Chagorricho la víspera, cómo fue la asistencia el día siguiente y en función de los resultados de la autopsia, cuál ha sido la causa de la muerte y si podría haber sido evitable o no. Y a partir de ahí, seremos transparentes, pondremos el informe en conocimiento de la opinión pública y de la familia. Si hay alguna responsabilidad, tomaremos las medidas y haremos las correcciones que necesitemos hacer porque nuestro objetivo es el mismo que el de la familia, es que los servicios funcionen y yo también hoy he transmitido que en cuanto disponga del expediente, compareceré en el Parlamento también para explicarlo. Lo decía en la primera respuesta, la decisión que se adoptó, si me ha parecido entender, es que se trasladara un médico al domicilio de la familia. Cuando entra la llamada en el 112, el operador, directamente al ser una llamada sanitaria, lo pasa al médico coordinador, que en ese momento estaba de servicio, y el médico coordinador, en función de la evaluación que hace del caso y de la solicitud de la familia, opta por movilizar al médico de guardia de Treviño, como que efectivamente fue al domicilio de la familia cuando la familia ya tomó la decisión de llevar la niña a Chagorricho. ¿Por qué toma por la decisión de optar a enviar a una ambulancia, enviar al médico? Bueno, pues eso es lo que tenemos que investigar con el médico, con la conversación y analizar si la decisión estuvo bien tomada o no, y luego analizar la asistencia que se le ha prestado, a ver si el suceso podría haber sido evitable o no.